El Maltratamiento de Ledona 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 ¡Gracias! 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 ¡E oggi si ritenete quella! ¡Gracias! ¡Gracias è il padrone di Ica! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, perfecto, gracias. ¡Gracias! 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 También les quiero pedir a Padre Noé que va a hacer el rezo y después un grupo de jóvenes nos van a ofrecer un baile al Señor. Venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén. Alégrate María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo ¡Gracias!